Namasté, saludos cordiales a todos y a todas, hoy vamos a estar haciendo un tratamiento facial, un tipo de esfoliante, mascarilla, para cuidar nuestra piel y que podamos cuidar específicamente el envejecimiento facial, que es muy importante para vernos jóvenes, tener nuestra piel hidratada, entonces nos vemos en un momento. Saludos a todos, yo soy José Soriano y en este momento voy a explicar cómo vamos a hacer nuestra mascarilla, es importante que las acuelas de avena las vamos a licuar, las vamos a moler en un molinillo para café, ya que hemos molido nuestra avena, vamos a colocar dos cucharadas de avena en un frasco, dos cucharadas llenitas más o menos, un poquito más, ya que tenemos aquí la avena vamos a colocar una cucharada de yogur, aquí tengo el yogur, se lo voy a aplicar, es una cucharadita nada más, un poquito más, tiene que estar como llenita, ya que aplique una cucharadita de yogur voy a mezclar un poco, voy a mezclar un poco para que se junte el yogur con la avena, después voy a mezclar una cucharadita de miel también a mi mezcla y voy a quitar mi cucharadita y voy a empezar a hacer una pasta tal cual tengo que juntar mi mezcla, avena, miel, yogur, ya va agarrando forma y se ve bonita, después voy a colocar cinco gotas de aceite esencial de lavanda, este es lavanda tal cual, aceite esencial de lavanda, cinco gotas nada más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya que colocamos cinco gotas vamos a mezclar muy bien, es importante que esta mezcla por favor no la usan en contorno de ojos y vamos a colocar una cucharadita de aceite de almendras, que es hidratante tal cual ahí, voy a poner acá mi cucharita sucia, es importante siempre después de usar cada cosa que lo tapamos, aquí tapamos nuestro aceite de la esencial de lavanda y aquí tapé el aceite de almendras y voy a mezclar entonces explicándoles un poco de lo que hicimos, es importante que cada cuánto vamos a usar esta mascarilla, esta mascarilla la vamos a usar cada 15 días, si nuestra piel es normal, no es muy grasosa ni muy reseca, podemos usarla cada 10 días, vamos a aplicarla en nuestra cara tal cual y vamos a hacer pequeños círculos, muy suaves, no tan fuerte en toda la cara, es importante no aplicar en contorno de ojos no vamos a aplicar, ¿por qué? porque estamos usando el aceite esencial de lavanda y el aceite esencial de lavanda no solo ese, todos los aceites esenciales nos van a irritar los ojos, entonces hay que tener cuidado de no poner contorno de ojos con nuestra mascarilla exfoliante para cuidar nuestra piel entonces todo alrededor, ya que nos hemos aplicado, todo alrededor vamos a hacer pequeños círculos hasta que se absorba y vamos a dejar en nuestra cara por 15 minutos después de 15 minutos nos vamos a lavar la cara en agua a tiempo y esto se los comparto porque es importante cuidar nuestra piel, así como cuidamos nuestra salud en muchas cosas cuidar nuestra piel es parte de nuestra belleza y de nuestra salud y la piel habla lo que hay en el ambiente interno de nuestro cuerpo entonces es importante que nuestra piel hable cosas maravillosas de nosotros de como estamos en nuestra salud a nivel interno y pues con esto van a poder recuperar tanto su equilibrio físico, emocional y espiritual no solo porque vamos a cuidar nuestra piel, sino vamos a recibir todo el beneficio emocional del aceite esencial de lavanda Namasté y nos vemos en nuestra siguiente cápsula de salud y aceites esenciales Gracias Les recuerdo que estamos a punto de comenzar nuestro diplomado de masaje vamos a tener la modalidad entre semana que va a comenzar el 7 de abril del 2020 y también vamos a tener la modalidad en sábado que va a ser el 7 de marzo del 2020 espero puedan inscribirse, tenemos muchas maneras de que se puedan certificar si son terapeutas o si quieren estar certificados como masajistas y ser competentes en el área laboral saludos cordiales a todos